¡Buenos días mi campito! Campito, ¿sabéis lo que he estado pensando? Pues que siempre que os digo el saludo matutino Nunca os grabo mi bailecito ¿Eh? Que va al son de... Del cantinete este matutino ¿Eh? Porque sabéis que hago así ¡Uh, uh, uh! Pero es que... Pero es que también muevo los pies O sea, me muevo toda yo Vendría a ser así Estos son los pies Bueno, y mi outfit del buenos días mi campito, ¿vale? Sería buenos días mi campito ¿Eh? Os lo juro, siempre lo hago así Tiki, 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 tiki ¿Cómo soy tan friki? Bueno, el caso que os digo buenos días Pero en realidad ya son las buenas tardes Y yo con estos pelos Porque es que no me he peinado Y he optado por ponerme las gafas Las gafas de siempre ¡Uy, por Dios, qué pelo! Porque con las otras Me mareo un poco Un poco, no todo el rato, pero sí Y creo que va a ser eso que me dijiste De la curvatura, del frontal, de no sé qué Y estoy todo el rato tocándomelas Y me lo habéis dicho en comentarios Y luego yo cuando edito me doy cuenta Estoy así como que todo el rato ¿Sabes? Y es un poco incómodo Pero es que en verdad se me hinca Las patillas estas Patillas, las dos cosas de plástico ¿Cómo se llama esto? Bueno, las cosas internas Y es muy incómodo Entonces estoy como gesticulando Y es como También se me clava más de un lado Que del otro Entonces es como que Aprieto de un lado Para que se me separe Bueno, un drama Siento si os molesta Visualmente Pero es que lo hago sin querer Es como que No sé Es muy incómodo Así que he optado por ponerme estas Hoy Veremos luego ¿Eh? El caso que os digo Que es ya la hora de comer Y estamos a viernes Día Baby ¿Qué día es hoy? Dice Friday Viernes de número Oh, de número Veinte Número veinte Día veinte ¡Cómo eres tan sexy! Mirad su camiseta de New Balance nueva Que fui a un evento De New Balance Y nos regalaron una camiseta Y dije Dame la talla M Porque tenía intención de De dársela a Sexito Y ahora pues la lleva Y mira que bien le queda Amorcito ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer No sé Una sorpresa Vamos a comer una sorpresa ¡Sorpresa! Vamos a comer perritas al horno ¡Ja, ja, 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 ja! Chicas, ¿qué tal? Venga, que nos vamos a la calle ¿A que sí? ¡Ay, no nos vamos a la calle! ¡No nos vamos de paseo! ¡Ya, ja, ja, ja! Hola, soy Ro Soy Ro Rebozada Llena de capas Como una cebollique ¿Eh? Y bueno, el caso es que Estaba hoy justo editando un blog En el que decía ¡Ay! El invierno madrileño Ya no es lo que era Y esto lo recordaba de otra manera ¿Eh? Y yo diciendo que qué bien se estaba Que estábamos aquí en enero y que tú fíjate Que el sol calentaba, que era un sol bueno Que entre eso y la calefacción estupendo Pues... Imagino que Ya estaréis al tanto y padeciendo En vuestras carnes la ola de frío polar ¿Sabéis? De Groenlandia que ha venido a parar A nuestras vidas, ¿eh? Últimamente Y en concreto en Madrid Pues flipa la gamba De hecho he estado paseando a mis perritas A un grado, a menos un grado Una cosa así, así que yo ya Salgo forradísima a la calle, que salgo así Me pongo guantes y bien O sea, todo hay que decirlo, que voy bien, bien abrigada Pero que no paso frío, lo que pasa Es que me estaba yo aquí poniendo capas Y de repente miro la temperatura Y veo que hace 8 grados Así que, pues yo creo Que igual voy a ir demasiado Demasiado arropada ¿Eh? Que no es que vaya a ir en tirantes Pero normalmente yo me pongo aquí El gorro, los guantes y todo Cuando hace De 3 grados para abajo Y les he puesto aquí a las doñitas ¿Eh? También su Su chaquetón ¿Eh? Porque ellas si no Puede que pasen frío Porque tienen pocas carnes Así que bueno, pues ya con lo puesto Nos vamos a pasear Y nos vamos a Coger algo para comer Algún takeaway Que nos llame la atención De camino En el paseo No lo sé Ya veremos Vamos a dar una vuelta Y a ver lo que encontramos Bueno Hemos vuelto ya Y al final Mirad lo que hemos cogido para comer Uh, como pesa ¿Eh? ¿Esto cómo se llama? Walk to walk Súper rico Y me he pedido arroz integral Con Con cilantro Con tofu Y con Sorry Y con Bueno No lo he meneado todavía Está todo así puesto Y con verduritas Súper rico Y Tito ¿Qué te vas? Yo tengo Tallerines de huevo Con huevo Muy bien Huevo rito Con tofu Y Verduras Y Dos salsas Oh, dos salsas Qué rico Yo me he pedido la salsa de curry Con Leche de coco Me parece Porque no me la he pedido nunca Creo Siempre me pido la de ostras Que me gusta porque sabe así como saladita Y luego tengo que Subir un blog Que ya lo tengo editado Y a las siete y media de la tarde Tengo cita con el veterinario Porque Desde que Traje a mis perritas Todavía no las he registrado En una clínica Más que nada porque Furia tiene Lesmania Bueno No la tiene ahora mismo activa Como aquel que hice No No le estamos dando un tratamiento Eh Porque ahora mismo está estable Pero sí que Necesitamos Hacerle análisis Bastante a menudo Eh Pues eso Para controlarle los niveles Y Pues eso Básicamente para asegurarnos Que esté todo bien Y es así siempre Así que Hoy es el día Hoy es viernes Y hoy nos vamos al veterinario Y espero Que esté todo bien Pipi ¿Te gusta la capa nueva Que te he puesto? Está súper graciosa Mira Se la pongo así Y le digo Venga Pipi A la cuchita Venga a la cuchita A ver si se mueve Venga a la cuchita Venga corre con tu hermana A la cuchita Ala Me mira como de ¿Qué me estás contando? Pipi Venga a la cuchita Venga va Ya fui Ala Muy bien Ahí ha dormido Muy bien Cosa Aquí en la cuchita Calentita Y a la otra Bueno voy a ver Uy se hizo la luz Voy a ver si cuelgo el vídeo Que el vlog Que he dicho que iba a subir Aquí tengo a Pipa Que está hoy con mamitis Está con mamitis Estaba yo aquí antes editando el vlog Y la tía me Me hacía así Como Llorando Porque le gusta Cuando yo estoy aquí sentada en la silla O en cualquier silla Cuando yo me siento A ver si lo hace ahora ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cosa ¿Qué me quieres decir? Y ahora es cuando empieza a desesperarse ¿Qué ocurre? ¿Pero qué quieres? ¿Quieres subir? ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres estar aquí con mami? Si cosa No puedes con tu ansia viva ¿Me quieres tanto que lo quieres? Ya, 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 ya Y entonces ahora Cuando la otra se entera Y es culito veo Culito quiero Pero Furia me hace más caso Furia venga a la cuchita Venga Furia a la cuchita Entonces ella tal cual llega Se va a la cuchita Venga Furia es obediente Porque en el fondo le gusta Estar en la cuchita a ella sola Pero Pipi aquí la tengo No, es que ni se inmuta Nada Así que hasta que no la subo La cojo de la chicha Espera ¿Eh? Y esto es lo que se dedica ella a hacer ¿Eh? A coger posición A meterse dentro de mi jersey Y a quedarse ahí ¿Eh? Mientras yo trabajo ¿Qué os parece? A ver, ahí me viene muy bien Porque es como una estufilla ¿Eh? Ella se queda ahí ¿Eh? Y nada Y ella tan tranquila Tan, no sé Le gusta, le gusta encajarse Como si fuera un hámster El caso que nada Que como os decía Que hoy está pipa un poco así Con mamitis.com Pues eso es lo que os decía Que voy a publicar el blog Porque es que si no luego Sé que se me va a hacer tarde Me voy a ir Al veterinario Que tengo cita a las 7 y media Y luego cuando salga Se me van a hacer las tantas Porque yo no sé Si van a ser puntuales Si me va a tocar esperar Lo que voy a tardar Y luego cuando vuelva Ya va a ser la hora de cenar Y es que últimamente Os cuelgo los vídeos O sea Ya os digo Que os hago trasnochar No puede ser esto, eh Mis flores de levante ¿Eh? ¿Cómo lleváis la nieve? Sin mí ¿Eh? ¿Por qué ha sido irme de Alicante Y ponerse a nevar lo más grande? Y yo que me lo he perdido Nunca nieva ahí Apenas llueve Tres gotas al año Tres, cuatro Diez al año Y se pone a nevar ahí A saco En plan Como si eso fuera invernalia Y yo me lo estoy perdiendo ¿Qué cosa? Que deje de hablar ya ¿No? Que ya dormí la siesta Sí Ay 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 Si es que Si es que Te como Te adoro ¿Tú me adoras? Podemos dejar aquí la cámara ¿Eh? Mientras edito Y así te graba tus caras En primer plano Ay Así parece que está rezando Ay Madre mía Madre mía Como Como vamos De belleza hoy He subido ya el vlog Y me estoy vistiendo Porque nos vamos al veterinario ¿Eh? No para mí Bueno no Claro no Y mirad ellas Que contentitas están ¿Eh? Ay 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 Chicas ¿Qué? Nos vamos a registrar aquí en el En el veterinario que ella toca Mirad que veterinario más guay Tiene una peluquería canina Y mirad el perrito ese del fondo Que está ahí En sesión de peluquería ¿Eh? Oye oye Que a Agustín Ni se le ve Pipi Súbete la báscula Reina A ver cuánto pesas A ver No puede ser Tate quieta Ahora Tres y pico Bueno es que claro Como no paras de moverte ¿Eh? No puede ser que pese 3,90 Eres un saquito de amor Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pesas tanto? Te voy a poner a dieta Furiosa Cosa Ven Ay Por Dios Mira Te dejo que te subas a la cama Y todo Qué sustito Te has dado ¿Eh? Porque Furia Como ha estado enferma Mucho tiempo ¿Eh? Por su lesmania Lo ha pasado muy mal Aquí donde la veis Que ella es una trotamundos Que siempre tiene cosas que decir ¿Eh? Y siempre quiere ser la primera en todo Ella Ha estado muy enfermita Y le hemos tenido que poner Muchos Muchas inyecciones En su día Cuando estaba muy enfermita Entonces ahora Está en revisión Y nada Y nos ha dicho el veterinario Que Tiene los últimos análisis Perfectos Y que hasta dentro de 6 meses No hace falta repetírselos Pero ella lo ha pasado muy mal Ella se pone muy nerviosa ¿A que sí? Bella flor Ella se pone muy nerviosa Porque ella lo ha pasado muy mal ¿Eh? Con los veterinarios varios Aunque siempre la tratan De una manera fabulosa Pero ella pues Cara Ella es muy pequeña Ella le detectaron la lesmania Creo que Pues Pues desde el principio No me acuerdo Si tenía 5 meses O por ahí O Vamos Tenía menos de un año Era Era una canijilla Aunque soy mi cosa ¿Eh? Le empezaron a crecer las uñas Como en Osferatu A 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 clima húmedo, pues hay mucho fletobomo de ese, sabéis pero bueno, tuvo ya la mala suerte de que le picó el mosquitazo pero ya está como nueva lo único que hay que tener, eh, cuidado con el tema de los controles porque si ya te olvidas y dices, oh, ya está no, ya está, no, así que pero ya está muy bien, así que nada hoy es Pizza Friday y si me ha dicho que va a terminar de trabajar tiene que hacer todavía unas cosas, no sé si enviar unos emails o rollos varios y yo como ya he colgado el blog, pues como aquel que hice, estoy ya liberada hola flores, estoy teniendo aquí como un momento doblete, ¿no? porque os veo aquí, os veo por aquí, ¿y por qué? ¿por qué digo esto? y es porque os tengo aquí eh, estoy haciendo un directo, bueno, igual no lo podéis ver uy, cuánto reflejo flores, saludad, estáis saliendo en mi blog diario del viernes ahhh, joli, no sé si se estará grabando algo a ver, que os enfoque un poco ahí estamos, que ilusión esto, como puede ser tan friki soy tan friki que guay pues nada, eh, esto es lo que estoy haciendo porque es que Siten, bueno, vosotras ya os lo he contado, Siten está teniendo una reunión en el salón y como me aburro he decidido hacer un directo, así que voy a continuar ay, flores a mí me he ido a marear me he ido a marear con el con un pie dormido porque he estado haciéndose el directo y y en un momento dado me he quedado sin batería porque es que claro una se pone a hablar y y me he quedado sin batería entonces se ha acabado de golpe se ha apagado el móvil y digo ¡ah, no! ¿ahora qué? entonces he tenido que esperar que se cargase encender el móvil otra vez porque quería despedirme de vosotras y claro, ya he estado terminando el directo sentada en el suelo al lado del enchufe y se me ha dormido un pie así que el directo me ha dado un hambre tengo aquí a Sexito muy aplicado Sexito, stop working come on stop working estoy esperando stop working and start cooking porque vamos a hacer pizza friday pizza friday yeah you're gonna make a fresh pizza yo pienso que vamos a pedir pero lo que tú quieras yo compramos una base de pizza fresca y le he dicho vamos a hacerla ¿no? y él dice ah, vale, vale y como me he puesto a hacer el directo pues me ha dicho no me acordaba no me acordaba de qué le íbamos a hacer y dice yo pensaba que le íbamos a pedir porque siempre la pedimos normalmente pero lo que quieras ¿prefieres pedir? no, no, no ¿no? la hacemos pues la hacemos y además es que os he dicho en el directo que os iba a grabar como la hacíamos que en realidad no tiene mucho misterio porque la base ya está comprada pero bueno uy, qué carilla que me ha encantado hacer el directo sois muy amables muy amorosas y os adoro de verdad me ha encantado tendría que hacer directos más a menudo la verdad pero es que es como que luego nunca encuentro el momento porque un directo debo hacer un directo para hacerlo ahí en cinco minutillos no es lo mismo no sé me gusta ahí sacar sustancia del directo así que decidme comentarios donde preferís que haga directo la próxima vez en YouNow o aquí en Youtube porque en Youtube tengo habilitada la opción de directos decídmelo porque es que en Instagram a ver es cómodo porque ya está ahí ¿no? pero es que luego está ahí con el móvil un poco incómodo y se me acaba acabando la batería pronto y dramas varios entonces con el ordenador es mejor no sé a mí me parece más cómodo así que decidme qué es lo que preferís bueno bueno al final pizzita en casa bueno hemos hecho no hablan singular amor porque lo has hecho tú has hecho estás haciendo champiñones como siempre pizza de verduras que compramos esta masa en día me parece y eso pues pimientos cebolla morada compramos el tomate este ya como triturado de como en un bote grande y luego pues hemos puesto aquí unos nachos con queso y los ha metido en el microondas para que esté el queso fundido ¿a que sí? he mezclado tomate frito con no es tomate frito no no es tomate frito es tomate nosotros no compramos nunca tomate frito de hecho compramos este bueno este o uno como este así tomate triturado o tomate entero pelado o como sea pero no compramos tomate frito en realidad no sé me gusta así el natural me gusta el tomate natural me gusta más ¿qué le vas a hacer? así que bueno pues vamos a hacer eso cuando esté ya horneadita os enseñamos el resultado final y os informamos de a ver qué serie o peli o vamos a ver porque aún no lo hemos decidido bueno flores me vais a disculpar pero si te ha traído la pizza estaba yo aquí poniendo ya el tema de la serie y estaba tan suculenta que empezaba a comer y luego me he dado cuenta que cuando ya estaba terminando no os había enseñado el resultado final madre mía la gula se ha apoderado de mí bueno ha quedado así parece una coca porque era como alargada ya habéis visto la masa pero bueno está muy rica queda muy muy extraprozona y nada acabamos de ver el discurso de Donald de Donald Trump porque eso ya es oficialmente presidente que imagino que ya lo sabéis todas y todos y nada y eso y es que era para verlo así que ¿qué os parece? ¿qué os parece el tema de Donald Trump? ¿eh? porque yo tengo una duda muy grande yo veo que todo el mundo está poniendo los gritos en el cielo en plan no me puedo creer Donald Trump presidente Donald Trump es sultana en su cual todo esto pero yo pienso claro si ha salido presidente porque la gente le ha votado ¿para qué le votáis? ¿por qué le han votado? o sea no lo entiendo no lo entiendo o sea no sé le ha votado le ha votado muchísima gente vamos tanto que que es presidente muy fuerte pero bueno ¿qué os parece? yo es que ya os digo los temas de política no los ni los toco ni opino ni he dejado de opinar porque es que es un tema tan denso pero bueno en fin que Donald Trump es presidente y tal bueno ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? éxito vamos a ver ¿qué es esto? Man in the High Castle ah eso la serie Man in the High Castle que la verdad le estamos cogiendo el gustillo tiene ahí su cosa ¿eh? la estamos viendo en Amazon Prime ¿no? por si me lo preguntáis así que pues nada más flores voy a dar por concluido el vlog de hoy el viernes mañana sábado y pasado domingo ¿eh? bien así que bueno si hay alguna flor nueva en este campo como siempre os digo que me deje un comentario aquí que se suscriba que le de la campanita y todas esas cosas y que nada flores espero que hayáis pasado un día estupendo ¿vale? nos vemos mañana do you wanna say goodnight? hasta luego hasta luego chao